El analista político Bosco Matamoros considera que el contexto que enfrenta Bolivia y Chile no minimizan el tema de Nicaragua ante la comunidad internacional. Yo creo que es parte de una problemática que está afectando el sistema internacional, pero no podemos decir que se minimiza o desaparece estos problemas, porque ahí están, persisten y tienen efectos en la estabilidad regional, por una parte, y tienen efectos también sobre el sistema democrático en algunos de estos países. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua tenemos el anuncio de la Unión Europea en que advierte de sanciones que se tomarían eventualmente ante funcionarios del gobierno de Nicaragua que ellos consideran responsables de violaciones de derechos humanos y entidades también responsables de actos de corrupción. También especifica concretamente que se tomarían acciones en un sentido positivo en el caso de un avance en el proceso de diálogo en el país que incluiría los partidos políticos y también a la alianza como uno de los factores de esa dinámica. Bosco Matamoros además dijo que el contexto que enfrenta Bolivia y Chile no conllevarían a una crisis a la que enfrenta el país, porque Nicaragua es uno de los países más pobres de la región. Mira, Bolivia es un país pobre, pero con mayor recurso que Nicaragua. Chile es un país de mayor desarrollo relativo en la región. Por lo tanto, mira, una crisis económica y política y social nos afecta más a los nicaragüenses en términos relativos porque no tenemos ese cojín social que existe en estos otros países. Tú has visto en este momento la propuesta que hizo el presidente Piñera al Congreso, una serie de... primero van a bajar el costo del transporte del metro que fue, digamos, el detonante en el metro de Santiago de Chile que transporta a más de dos millones de personas al día. Pero hay también una reestructuración en lo que es el sistema de pensiones. El salario mínimo lo suben a 350 dólares, es decir, casi el doble de lo que es el salario medio de los nicaragüenses. Y así otras medidas paliativas también y reformas estructurales que están proponiendo para darle una respuesta a esta crisis. En Chile se desataron protestas cuando el gobierno decidió subir el precio del pasaje del metro en Santiago y en Bolivia los opositores salieron a las calles ante el supuesto fraude que se dieron en las elecciones presidenciales. Noticias 12, Teresa Reyes.